Vamos a calcular la intersección de un triángulo con una recta. Tenemos la línea de tierra y tenemos un triángulo. Tenemos también en la planta las proyecciones del triángulo. Tenemos además una recta, vamos a dibujar en otro color, una recta que viene dada por esa proyección, por ejemplo, y por esta. Entonces debemos entender que la recta, si bajamos hasta aquí esto, y traemos esto hasta aquí, pues tiene la traza ahí, que es donde corta el plano vertical, es esta recta. Bueno, entonces simplemente lo que imaginamos es un plano proyectante vertical, o sea, lo que se llama un plano de canto, un plano que es ortogonal al vertical. Entonces, ese plano corta, lógicamente, a este triángulo, según este punto y este punto. Bueno, esos dos puntos los bajamos, bajamos ese punto y bajamos este punto, hasta que corte a los lados correspondientes, y uniendo ambos, que pertenecen al triángulo, y que por tanto es la intersección de ese plano con el triángulo, uniendo ambos tenemos en el punto de corte con la recta dada, el punto de intersección, ISU1, que subimos también al alzado, ISU2. Bueno, ese sería el procedimiento. Simplemente tengo un triángulo, vamos a hacerlo, por ejemplo, más o menos con la disposición de este. Tenemos aquí la parte de abajo, y tenemos, aquí lo ponemos a través, y tenemos la recta. Por la recta pasamos un plano proyectante vertical, vimos que ese plano proyectante vertical cortaba el triángulo en el alzado en dos puntos, bueno, pues esos dos puntos los proyectábamos aquí abajo, y uniendo esos dos puntos, que en realidad lo estamos haciendo en la planta, pero para que se entienda también, aquí en el espacio, o sea, teníamos aquí abajo el triángulo, uniendo ambos puntos, pues teníamos que cortaba a la recta según un punto, pues ese era el de intersección, que subíamos también aquí arriba. Bueno, es un ejercicio que en el espacio, pues es algo complicado de entender, pero bueno, aquí se entiende bastante bien. Hay que decir que en realidad, ahora debemos marcar lo que se ve de la recta, la recta viene hasta aquí, atraviesa el triángulo y pasa por detrás. Mientras que aquí tenemos que, como la recta viene así, corta aquí, aquí pondríamos discontinua y aquí continuo, iría por ahí. Bueno, esa sería la solución a este ejercicio.